juego amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a esta súper cápsula rapidísima desde toys in the box que nuestros amigos de toys in the box les recordamos estarán presentes en la unboxing toy convention este 2 3 y 4 de agosto en el centro de exposiciones banamex con un montón de cosas increíbles que seguramente ustedes querrán tener en su colección y bueno pues para presumirles un poquito de lo que hay aquí vámonos ahora con otros coleccionables que ustedes no quieren deben de tener en su colección porque yo ya algunos de estos ya les estoy encajando el diente y a ver qué me llevo vámonos poco a poco de enfrente hacia atrás y de lo chiquito a lo grande muchos han preguntado acerca de el famosísimo battle bones o huesodonte como lo conocen muchos que traen precisamente de mega constructs que está espectacular aquí en toys in the box lo van a tener para todos ustedes en la unboxing toy convention es una pieza excepcional que si tú eres fan de masters of the universe o he man no puedes dejar pasar esta gran oportunidad de tener esta pieza que está increíble y que se va para acá de este lado tenemos también obviamente por acá de pop híjole este me encantó si ustedes han visto la película de la sirenita tenemos la escena de kiss the girl de esta canción maravillosa en donde le dice sebastián besada y es hermoso este cd es increíble y espectacular cortesía de funko pop que ya saben que bueno están dominando al mundo con unas licencias espectaculares y con cosas increíbles llévelo llévelo porque seguramente éste se va a súper agotar y bueno pues tenemos acá como como dos cosas muy importantes una son cuestiones de batman celebrando este 80 aniversario del caballero de la noche que saben que se han vuelto locos con la licencia y han hecho un montón de cosas y tenemos este batimóvil clásico de la serie setentera de batman donde está el diseño cutaways que es cutaways son estos libros en donde te muestran cortes segmentos de vehículos de edificios y cosas así para que veas tú cómo funcionan bueno en esta ocasión le toca al batimóvil de esta icónica serie que contiene un libro donde te explica precisamente todos los cortes mecánicos cómo funciona el batimóvil y obviamente trae aquí el pequeño set con el batimóvil para que lo puedas disfrutar entre tus coleccionables esta es una chulada de pieza que la verdad vale la pena que te lleves luego tenemos híjole yo estoy enamorado de ghostbusters está sacando ahorita un montón de cosas toda la licencia de ghostbusters está explotando de forma espectacular con crossovers que nunca nos hubiéramos imaginado y tenemos esta versión de esto es selecto 35 edition y es optimus prime que es brutalmente maravilloso y está celebrando bueno saben que se celebra aniversario de transformers saben que ahorita ghostbusters está más fuerte que nunca y traen en exclusiva para todos ustedes esta pieza que es maravillosa que además en la parte de atrás tú puedes presumir la cual si fuera un proton pack y además trae hasta sus correas para que te lo puedas colgar una pieza que no debe faltar en tu colección ya seas fanático de transformers o de los ghostbusters y hablando un poquito de ghostbusters ya que andamos por acá volviéndonos locos tenemos este set que es súper exclusivo de comic con que está sacando diamond select toys si ustedes vieron la serie de the real ghostbusters recordarán ese capítulo en donde ellos se quitan el traje después de la batalla con stay poof en la primer película y dejan por ahí abandonado esos trajes se los quitan y los cambian por los trajes de color que conocemos nosotros en la serie animada estos trajes después cobran vida y se vuelven una serie una especie de espectros malignos con la personalidad negativa de cada uno de los cazafantasmas y bueno vean nada más que belleza de set este es uno de los sets más espectaculares que van a poder conseguir en su vida todos aquellos que son fanáticos de los verdaderos cazafantasmas y de verdad esto si no puede faltar en su colección este es uno de los sets más importantes que existen ahorita en la historia de cazafantasmas y si ustedes no lo adquieren ya entonces crean el día de mañana se van a arrepentir y van a llorar van a llorar slime seguramente y van a estar sufriendo como nunca en su vida bueno un set maravilloso ahora volviendo a el caballero de la noche tenemos cosas bien padres este batimóvil de la película de tim burton cortesía de hot wheels que también es una belleza vean nada más y además trae la figura de batman esto bueno que les puedo decir si ustedes son fanáticos del caballero de la noche y de los batimóviles deben hacerse de esta pieza de hot wheels y celebrando de nueva cuenta los 80 años de el caballero de la noche pues tenemos obviamente todavía cortesía de mattel esta pieza que es maravillosa porque es una especie de portada de cómic de 80 páginas estos gigantes ustedes a lo mejor se acuerdan de ellos que son más más grandes que yo pero vean nada más que hermosa presentación de estas cuatro figuras de batman tenemos a un batman zebra el batman arco iris el batman negativo y el de how to be batman esto ustedes si son fanáticos de los cómics viejitos seguramente recordarán todo lo que pasó con estas historias y el por qué están aquí estas cuatro piezas que son súper icónicas en la historia de el murciélago y vean nada más que bonita es la la caja híjole bueno qué les puedo decir esto es de the strange lips of batman que seguramente van a querer tener ustedes para presumir está enorme y está increíble y está maravilloso y la verdad es que yo estoy enamorado de estas piezas y me cae que si me las voy a andar llevando y bueno por último si ustedes saben a la unboxing toy convention este 2 3 y 4 de agosto viene rye park quien es rye park pues ni más ni menos que el actor que dio vida a dartmole en el episodio 1 phantom menace de star wars obviamente en la película de han solo en la serie de clone wars y todo donde ha salido dartmole haya estado presente rye park y va a venir al unboxing toy convention imagínate nada más que tú llegas con rye park y le dices oye dartmole fírmame esta piecita ve esto de gentle giant que es una de las piezas más espectaculares este dartmole con las patas de araña mecánica que ustedes seguramente saben de qué se trata de verdad tienen que hacerse de esta pieza y aprovechar la unboxing toy convention para que rye park les firme esta figura y se vuelva todavía más increíble y exclusiva de su super colección recuerden que toys in the box estará presente ahí pueden contactarlos pueden seguirlos a través de sus redes sociales y preguntar por su pieza favorita para que se las aparten y ustedes puedan comprarla y llevársela a su casita yo soy mar carrasco muchas gracias por estar conmigo y disfrutar de estos súper súper coleccionables exclusivos que vienen desde la san diego comic con calientitos para todos ustedes entre cosas que son increíbles y únicas en toy cine box visítenlos en unboxing toy convention 2 3 y 4 de agosto en el centro de exposiciones de banamex allá por el hipódromo nos vemos la próxima sigan con nosotros estos juegos juguetes y coleccionables bye y